¿Qué planetas y astros se ven este mes de mayo de 2022? Este es el episodio número 12 del podcast de PrismáticosAstronomicos.com Y empezamos el mes de la siguiente manera. Mercurio podrás verlo los primeros días del mes de mayo en el oeste, al atardecer, en la constelación de Tauro. Pero irá bajando con el paso de los días. Venus, Marte, Júpiter y Saturno los puedes ver antes del amanecer por el sureste, estando en su máxima conjunción Venus con Júpiter el pasado día 1 de mayo. Urano, que no es visible a simple vista, está en conjunción con Júpiter el día 5 de mayo. Pero necesitas un telescopio para verlo como una pequeña bola de color azulado. Y Neptuno no lo podemos ver. Pero en este episodio te cuento muchos más detalles sobre los planetas y fenómenos celestes que se pueden ver durante todos los días del mes. Ya sabes que es un placer la observación de cada objeto del cielo nocturno, ver la evolución de las fases de la luna y observar la posición de los planetas y constelaciones. Así que suscríbete, no te pierdas nada porque lo importante es que tenemos a nuestro alcance todo un universo por descubrir. Y recuerda que en prismaticosastronomicos.com te dejo imágenes detalladas y actualizadas con el esquema de los planetas y sus posiciones en el cielo. Mira el enlace en las notas o en la descripción. Además, te puedes suscribir con tu email y te mantengo informado. Pero entremos en materia. ¿Qué podemos ver este mes de mayo en el cielo nocturno? Decirte que es un buen momento para disfrutar de nuestro cielo oscuro a principios del mes, porque tendremos luna nueva y tendremos otros tres eventos con mucho protagonismo. El eclipse total de luna en plena fase llena, la lluvia de estrellas Eta Acuáridas y la conjunción de Júpiter y Marte que se cruzarán en el cielo. Trato de contártelo ahora lo más ordenado posible. Para empezar, quiero decirte que la luna comienza mayo en fase nueva. Así que tendremos bonitas noches el primer fin de semana del mes para observar el cielo nocturno y ver astros y constelaciones sin que el brillo de nuestro satélite natural no se lo impida. Tras unos días, pasará la luna a cuarto creciente, el día 9, y acabamos en luna llena el día 16, con el inicio de la segunda quincena del mes. Y es conocida como la luna de las flores. Es la segunda después de la primavera y la quinta de este 2022. Y toma el nombre luna de flores de una cuestión mucho más sencilla de suponer que otras que hemos visto en el pasado, ya que se le nombra así por la floración de multitud de plantas que se da en esta época del año en el hemisferio norte. Por cierto, día en el que además tendremos un eclipse total de luna el 16 de mayo. Y la fase de totalidad de este eclipse será visible en el suroeste de Europa, África Central y Occidental, gran parte de Norteamérica, Sudamérica y la Antártida. En España, dependiendo de la zona, se verá el eclipse desde las 4.20 a las 8 de la mañana, siendo a las 6 un buen momento, justo cuando el sol empiece a clarear con la luz del crepúsculo, mientras la luna se va poniendo por el horizonte al suroeste. Así que desde Europa tendremos ciertas dificultades para apreciarlo bien por estas circunstancias. En la península ibérica costará verlo con un cielo oscuro, pero será un poco más fácil cuanto más situado al noroeste te encuentres, por ejemplo en Galicia, ya que el sol saldrá un poco más tarde. En América del Sur se verá a medianoche con un fondo de cielo oscuro perfecto, para apreciar bien el color rojizo de la luna eclipsada. Así que si estás por América del Sur, no te lo pierdas por nada del mundo. Yo me quedo aquí, en el norte, con mi envidia. Nada, disfrútalo. Una nota que quiero hacer. El eclipse de luna se puede observar a simple vista, no es peligroso y no requiere ningún equipo especial. Aclarado esto, veamos ahora las conjunciones planetarias previstas para el mes de mayo de 2022. El 1 de mayo, Júpiter y Venus se acercan mucho a una distancia similar al diámetro de la luna. Incluso se podrán observar juntos estos dos planetas a través del ocular de un telescopio, y por supuesto con unos prismáticos, que ya sabes que dan más campo de visión. Esta conjunción entre Júpiter y Venus será visible antes del amanecer por el este, pero están muy bajos en el horizonte y nos complica la observación. El 2 de mayo, la luna creciente se encuentra con Mercurio, después de la puesta del Sol en el oeste, y están separados por unos 2 grados, lo que viene a ser unas 4 veces el diámetro de la luna. Será un poco difícil de ver, porque están muy bajos en el horizonte, sobre todo Mercurio, y al haber luz del crepúsculo, pues no destaca mucho. Y por otro lado, en la segunda quincena de mayo, tres planetas entrarán en conjunción con la luna, y son Saturno el 22 de mayo, Marte el día 24, y Júpiter cierra la fiesta el día 25. Pero para fiesta y disfrutar, no te pierdas la lluvia de estrellas, Eta Acuáridas, porque este es un buen año para observarlas, ya que no hay apenas luz de la luna, y será más fácil verla. La fecha de esta lluvia de estrellas, en realidad, va desde el 19 de abril al 28 de mayo, pero serán los días 5 y 6 de este mes, cuando es mejor observarla. Su tasa horaria es de 30 meteoros por hora, lo que viene a equivaler a una media de 1 cada 2 minutos. Y si te apetece, cuéntame en los comentarios, cuántos meteoros consigues ver del cielo, de estos 2 días. Una curiosidad más, estos meteoros están asociados al cometa Halley, como sucede con la lluvia de meteoros de las Oriónidas, de las que os hablaré en octubre. Pero, ¿dónde localizar en el cielo las Eta Acuáridas? Desde mi país, España, la radiante sale por el horizonte este de madrugada, un poco antes de salir el sol, así que las veríamos en la última parte de la noche. En cualquier caso, las Eta Acuáridas son visibles desde ambos hemisferios, aunque se verá mejor en el hemisferio sur, porque en el norte tienen una intensidad menor. En España, el mejor sitio para ver esta lluvia de estrella del mes de mayo, son las Islas Canarias. Y, aunque parecen provenir de la constelación de acuario, y por eso se llaman acuáridas, se pueden ver en cualquier parte del cielo. Y ya que sabes dónde están, ¿qué debes hacer para verlas? No te preocupes mucho por esto. El sitio de observación puede estar en cualquier lugar, siempre que esté lo más oscuro posible. Por supuesto, es mejor mirar desde un lugar donde haya pocas obstrucciones para la vista, como edificios, árboles o montañas. Y es mejor a simple vista, que usando unos instrumentos ópticos, que restringan tu campo de visión. Sería conveniente mirar las regiones más oscuras en el lado opuesto de la luna, si las observaciones se hicieran en presencia de la misma. Un buen consejo es, tumbarse boca arriba, y esperar hasta que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Oye, que no me olvido de la luna en sus fases. Ya has visto, cómo ha comenzado mayo con una luna nueva recién estrenada, el día 30 de abril. Y como es una buena oportunidad, para observar los objetos más débiles con mayor facilidad en el cielo oscuro. Pero avanza el mes de mayo, y el día 9, la luna pasará por cuarto creciente. Será un momento ideal para observarla con prismáticos, o con telescopio, y mirar el terminador, donde se ve en detalles muy interesantes, con sus sombras y su relieve tan característico. Y llegará a luna llena a mitad de mayo, el día 16, como te decía antes, y coincidirá con ese eclipse que estamos todos deseando ver. Ya en la segunda quincena, la luna, el día 22, será cuarto menguante. Y tendremos luna nueva, el 30 de mayo, para aferrar este bonito mes astronómico. Y, ¿quieres saber qué planetas están cerca de la luna cada día del mes de mayo? Te lo cuento. La luna se encuentra cercana a los planetas, según el siguiente calendario de conjunciones, entre los planetas y nuestros satélites. La luna estará cerca de Mercurio, el 2 de mayo. De Saturno, el día 22. Junto a Marte, el día 24 de mayo. Coincide cerca de Júpiter, el día 25. Y con Venus, el 27. Y creo que, con esto, te haré contado todo lo más importante, de lo que puedes ver. Aunque ya sabes que hay infinitos astros, que poder observar en cielo nocturno. Si quieres contactar conmigo, me tienes en prismaticosastronomico.com. Ah, y suscríbete. Ok, no te vayas sin suscribirte. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós. No te vayas sin suscribirte.